Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Tele Inca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Varios heridos de perdigones en San Francisco de Macorís este martes, frente al Centro de Corrección de Vista del Valle, momentos cuando trasladaban hacia el cementerio uno de los jóvenes ultimado por la policía este fin de semana. Los heridos son Kenny José de 22 años, Narrovi Betance de 26, Dayan Luis y un menor de 10 años. No, ahí no fue que le tiran, ellos tiran para arriba, tú me entiendes, pero lo hicieron mal, porque no podían tirar. Ellos, las kilómetros se vieron en el aprieto de tirar y tiró. ¿Cómo de 20? Más de 20 tiros. ¿Por qué? Pero esos fueron los tiros de las personas que venían en el velatorio. Sí, y ellos lo repartieron a la gente. Según Naran, el incidente sucedió cuando desconocidos dispararon desde el entierro frente al Centro de Corrección en San Francisco de Macorís. Bueno, eso nada más se ve en este país. En el nordeste, las noticias tienen un nombre. Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo. Ponte Digital. H.E.B. TV Presento